11 días, duró desaparecida una menor de 13 años natural del corregimiento Los Venaos en jurisdicción de Valledupar, quien fue víctima de una red de prostitución que opera en Bogotá. La adolescente, radicada en la capital del país hace 6 años, salió a casa de una compañera de estudios el pasado 16 de septiembre, pero luego, cuando decidió retornar a su hogar, desapareció sin dejar rastro de su paradero. Desde ese momento, su madre, quien colocó este hecho en conocimiento de las autoridades competentes e inició la búsqueda de su hija y usando las redes sociales, trataba que alguien la alertara sobre dónde se encontraba. En medio del desespero, se percató que su hija había creado otra cuenta alterna de Facebook, donde fue contactada por un sujeto quien sería el mismo que luego de ganarse su confianza, la llevó hasta Melgar, donde estuvo al parecer bajo los efectos de sustancias psicoactivas. La niña, quien cumplió los 13 años estando en cautiverio, llamó a su madre este fin de semana y le dijo que todo estaba bien. Por medio de ese número de celular, fue ubicada la pequeña víctima, quien luego de varias horas de búsqueda en diferentes prostíbulos, fue hallada junto con otras menores de 10 y 11 años. El aspecto que lucían, daban cuenta que estaban contra su voluntad. Sus cabellos lucían sucios, al igual que la vestimenta que portaban, y una vez se reencontraron con sus seres queridos, no pararon de llorar y aseguraron que no recordaban bien lo que había pasado en esos días que estaban alejadas del seno de su familia, como tratando de no rememorar el infierno que sufrió durante esos días.